¿Cómo están? Bienvenidos al programa. ¿Cuántas de nosotras tenemos una mejor amiga a la que le contamos? Absolutamente todo. Le contamos, por ejemplo, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestras dudas, incluso si sospechamos que de pronto nuestra pareja, nuestro esposo, nos está haciendo infiel, también se los contamos. ¿Para qué? Para que nos ayuden, nos aconsejen y nos digan cómo podemos enfrentar esta situación. Y Mónica tenía, como ustedes, como nosotros, una mejor amiga llamada Cindy. A la que le contaba todo. Por ejemplo, le contó que ella sospechaba de que el papá de sus hijos, de sus tres hijos, la estaba pues engañando con otra mujer. Mónica, ¿qué hizo? Comenzó a averiguar de quién se trataba. Hasta que de pronto un día se entera de que resulta que se trataba de su mejor amiga, de Cindy. Que ella era la que la estaba traicionando con el papá de sus tres hijos. La verdad es que no me imagino el dolor que Mónica puede haber sentido en ese momento. Imagínense ustedes, después de tener 15 años de relación con un hombre llamado Caceli Mendoza, Mónica cuenta que ella estaba cegada. Ella estaba cegada, más allá de todos los rumores, en el barrio, en el lugar donde ella vivía. Entonces, ¿qué hizo? Ella decidió comprobar esta traición con sus propios ojos. Como hizo ella, Mónica, quería ver cómo era la vida del padre de sus hijos y su mejor amiga. Cómo él la trataba, cómo él la abrazaba, cómo convivían, cómo almorzaban, cómo la besaba, cómo le hablaba. ¿Cómo pudo ver todo eso? Imagínense ustedes, ella estuvo escondida en la casa de un vecino, viendo todo desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Quiero que ustedes escuchen todo lo que ella vio en ese momento. Luego van a saber ustedes qué sucedió después de descubrir esta dolorosa traición. Yo estoy acá porque vengo a pedir justicia por mis hijos, porque mi mejor amiga, o sea, no se mete con el padre de mis hijos. El padre de mis hijos me traicionó con ella y cada vez que yo voy a pedirle la pensión de alimentos, ella me responde que sus hijos son primero y prácticamente mis hijos no, o sea, no cuenta ahí, ¿no? Cuando tú le dices a Cindy, acuérdate de que alguna vez fuimos amigas, nosotros, yo te he contado mis cosas íntimas, te he contado cómo él me ha golpeado, cómo me insultaba y resulta que ahora no le pasa la pensión a mis hijos. ¿Qué te dice ella? Se ríe, siempre dice que sus hijos van a ser primero. Bueno, en ese entonces estaba trabajando por las noches, porque en el día estaba con mis hijos y me iba a partir de las 5 de la tarde. ¿Tú trabajabas como enfermera? Sí, cuidando pacientes. Y cuando yo me iba, ella venía a mi casa, eso me cuenta mi hija menor. Ella venía con pretextos, que se la ve la luz, que le cargara el vecino el teléfono, no sé, en ese caso era mi esposo, ¿no? Yo le pregunté al principio a ella y me escuchaba rumores, pero ella me decía que no, me juraba por sus hijos. La gente hablaba, que lo veían con ella, que los habían visto en un mercado, que los había visto caminar, conversando muy pegados. Pero yo siempre fui de las personas que tenía que creer, o sea, ver para creer, ¿no? No dejarme llevar por lo que decían. Sí. Y yo a mi mamá los vi. Los vi juntos, durmiendo. Sí. Ese día, él me mintió. Dijo que se iba a la universidad. Y a mí me pareció algo muy raro que un feriado vaya a la universidad. Pues yo los seguí. Yo los vi, pero regresé con llantos en los ojos a mi casa. Traté de que sea lo más normal. Cociné, atendí a mis hijos. Pero en la tarde regresé a su casa porque ella se había mudado. Yo les tomé fotos. Que llevaban como una vida normal. Como un marido y mujer. Que cocinaron, almorzaron, estuvieron juntos. ¿Tú cómo viste eso? ¿Dónde estabas? Espíándoles. ¿Cuánto tiempo? De dos a seis de la tarde. A dos casas de su vecina. Escondí de la vecina. Después esperé que él salga. Porque me faltaba mucho valor enfrentarlos a los dos juntos. Porque él es muy agresivo. Al principio me quedé en show. No podía llorar, no podía gritar. Pero luego el vecino me ayudó, su vecino de ella. Y me dijo, toma agua. Tomé agua, me tranquilicé un poco. Pero quería una evidencia fuerte para yo encararlo a él. Porque sabía que lo iba a negar si no tenía pruebas. Ese día fue tan impactante esto que mis ojos no podían creer lo que habían visto. Me hacía la ciega. Solo quería hablar con ella, pero quería que él se vaya. Porque no lo podía hacer delante de él. Porque él es muy agresivo, muy violento. Y sabía que si yo conversaba con ella, él me iba a atacar. A ella le abrazaba del cuello y le besaba. Pues él salió a contestarme el teléfono. Porque yo le llamé por teléfono para decirle, ¿dónde estás? ¿Y tú viste cuando él contestó? Sí, él salió afuera a contestar y dijo, estoy en la universidad. Pues yo lo estaba viendo. No estaba en la universidad. Y me dijo, ya te corto, te corto porque estoy ocupado. Me cortó el teléfono. Y yo los veía a metros que se besaban, se abrazaban. Cuando tú los viste besándose y abrazándose, quizás suena fuerte lo que te voy a decir, pero ¿tú sentiste que con ella era distinto de lo que era contigo? Sí. Conmigo ya era muy malo, muy violento. No tenía respeto a mis hijos. No le importaba que los niños lloraban. Él te golpeaba en la cabeza contra la pared. Delante de los niños te cacheteaban. Los niños lloraban. A él no le importaba. Los niños pedían ayuda a los vecinos para que me defendieran. En ocasiones entraron a mi casa a defenderme de las agresiones que recibía de él. Con ella se mostraba diferente. Era muy cariñoso. Le llevaba cosas incluso. Y de mis hijos no. Decía que nunca tenía plata. Esperé que Cindy salga porque en su casa no podía hacerle nada. Y la esperé en el paradero. Y la encadé. ¿Qué le dijiste? Que era una mentirosa. Y que me diga la verdad y ella lo negaba hasta cierto punto que era muy cínica. Que no, que no, que no. No hagas caso a la gente. Es un chisme de la gente, Mónica. No hagas caso. Te lo juro que por mis hijos, te lo juro que yo no me metería con él. Ya no podía mentir más, pues obviamente yo los he visto. ¿Y tú sacaste la foto y se la mostraste? Sí. ¿Y qué te dijo cuando vio la foto? Se quedó así como que él le estaba vigilando, ¿no? Y le metí dos cachetadas a ella porque me parecía muy, muy mala como amiga. Porque yo había depositado mucha confianza en ella. ¿Y tú una vez le preguntaste a ella que sospechabas de que él estaba con otra? Sí, me dijo que le persiga. ¿Sabiendo que ella era la otra? Sí, por eso es que yo la creí también. Y eso es lo que más me daba coler que ella diga tantas cosas. Y a la vez como que disimulaba muy bien. Porque yo le dije que yo sospechaba que era con alguien de la universidad porque él estaba estudiando en la universidad. Y ella me dijo, sí, debe ser. Cuando ya se ve descubierta, le mete las dos cachetadas, ¿qué te dice ella? Lo seguía negando. Lo seguía negando. Lo tenías las fotos. Lo seguía negando. Siempre fue su negativa bien fuerte. ¿Y en qué momento lo acepta? Ella lo aceptó cuando vino la policía, vino al serenado. Ese día. Ese mismo día. Dijo, sí, sí he estado con él. No, no has estado, estás con él. Lo que a mí más me duele, le digo, no es que le engaño de él, sino porque tú me has visto como una tonta. Eso es lo que a mí más me duele. ¿Tú le contaste todos tus secretos? Sí, ya sabía muchas cosas. ¿Y en qué momento ya lo encaras a él y le dices, ya te descubrí, estás con mi mejor amiga? Después de dos días, porque ese día que pasó esto, que yo descubrí, no fui a mi casa. ¿Por qué? Me fui a la casa de mi mamá y de mi papá, porque tenía miedo. ¿De lo que él te puede hacer? Sí, es que él es bien agresivo, muy violento, él no piensa, él es muy impulsivo, él reacciona rápido. ¿Y cuándo llegaste a tu casa a los dos días y en qué momento ya lo encaras? Yo no sabía que él estaba en mi casa, porque él se iba temprano a estudiar en la universidad y yo abro con mis llaves y entro y no había nadie. Y él estaba detrás de la puerta. Y me dijo, me ahorcó contra la pared y me dijo que, ¿estás feliz? ¿Estás feliz después de lo que has hecho? Me dijo. Y yo le dije que era muy sinvergüenza, que se vaya de mi casa, porque para ese entonces todavía seguí en mi casa. Que se vaya. No, no me voy a ir, mi hijo, esta también es mi casa. No, le dije, te vas de mi casa. Empezamos a discutir, pero ese día estaba yo sola, no estaba con mis niños. Empezamos a discutir y ahí confesó todo él, que ella era mejor que yo, que ella era más joven que yo. Me dijo, te dije por una más joven que tú, que ella era mejor en todo. Él decía que cuando dormía conmigo, dormía como un hombre. Que yo no le servía para nada. Y así me dijo. Que tú no me sirves para nada. Que yo fui el peor error en su vida. Y producto de ese error son mis traes hijos. Eso fue lo que más me dolió. Yo no lo veía así. Yo sí lo amaba. En ese momento, pues, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo que uno espera es que, obviamente, al tratarse de una tradición a la mamá de tus hijos, con la que has estado 15 años viviendo, por lo menos reconozcas y digas, ¿sabes qué? Me equivoqué, me equivoqué, me voy de la casa, perdóname, nunca quise hacerte daño, sé que te he fallado, pero por lo menos prometo ser el gran padre para mis tres hijos, voy a cumplir con la pensión de alimentos para ellos, los voy a visitar. Pero resulta que no, nada de eso sucedió, fue peor todavía. Eso por el lado de Caselli, de ese traidor, del papá de los hijos, del papá de los hijos de Mónica, y por el lado de la mejor amiga de Cindy, de esta amiga traidora, ¿qué creen ustedes que sucedió? Bueno, obviamente, también lo que uno espera es que le diga, amiga, perdóname, discúlpame, sé que te traicioné, y obviamente, por lo menos que te diga, le voy a decir al papá de tus hijos, a este hombre llamado Caselli, que cumpla con la pensión de tus hijos, no les va a faltar nada a ellos. Pero no, pues, nunca pasó. ¿Por qué? Porque se juntaron dos traidores, y cuando dos traidores se juntan, eso no sucede. Hoy este sinvergüenza, y por eso Mónica está aquí, hoy este sinvergüenza resulta que no cumple con la sentencia del Poder Judicial, donde le han ordenado a él que tiene que pasar 600 soles mensuales, 200 soles por cada hijo que tuvo con Mónica, por la pensión de alimentos. Y este tipo no pasa la pensión, y además nunca va a visitarlos, es lo que cuenta Mónica. Y para colmo, y esto es lo alucinante, este sinvergüenza se queda con el alquiler de una casa que no le corresponde, que le corresponde a Mónica, que está a nombre de Mónica. Y cuando ella busca, pues, a la amiga traidora, la ex mejor amiga de esta traidora, ¿sabe lo que le responde textualmente? Se lo voy a decir a esta amiga traidora, le dice, encima de ti y de tus hijos, así le dice, encima de ti y de tus hijos, pues están los míos. Eso le dice esta traidora, pero esta historia, entenderán ustedes, no va a quedar así. Soy Andrea Llosa, y esto es Nunca Más. ¿Cuántas veces ha dado la pensión de mis hijos? ¿Y que tus hijos no saben comer? No, dime, ¿tus hijos no saben comer? ¿Por qué no te acuerdas de tus hijos? Acuérdate de tus hijos. ¿Tú no lo sentís a mi mierda? ¿Saben comer? No, 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 tú no serás así, ya se cargó, no, comenta conmigo. ¡Al padre, al padre! ¡Al padre! ¡Aquí me pegaba! ¡Aquí me pegaba! ¡Aquí me pegaba! ¡Te cansaste con mi amiga! ¡Aquí me pegaba!